Quiero poneros terminal ya con el vídeo de Bertino Elborne, porque al parecer en un colegio dicen que no se celebre, una profesora dice que no se celebre el Día del Padre. Quiero que lo escuchéis y luego ya nos vamos a despedir. Vamos a escucharlo y luego volvemos para despedirnos. Me acaban de mandar ayer un audio de un, iba a decir una señora, de una tía que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez, Jerez, lamentablemente tiene que ser Jerez, donde le dicen a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre, porque ya las familias españolas son de otra manera, que no se puede celebrar el Día del Padre y que tienen que celebrar el Día de la Persona Especial. Pero vamos a ver, ¿pero quién es esta loca? ¿Pero de qué manicomio se ha escapado? ¿Por qué no la habrán soltado? Que no se pueda celebrar el Día del Padre. Y cuando sea el Día de la Madre, ¿qué será? ¿La Madre con Bigote? ¿O qué coño va a celebrar esta? Pero vamos a ver, ¿nos hemos vuelto locos todos? Si yo fuera Jerez a los padres de esos niños, sacarlos del colegio cagando leches. Pero sacarlos del colegio. ¿Pero vosotros sabéis lo que le estará enseñando esta tía? De verdad que no se puede llegar a menos ya. O sea, calla locos. Encima, enseñando a nuestros hijos ya es el colmo. Pues amigos, no hagáis caso a esa loca profesora. Celebren el Día del Padre. Felicidades a todos los padres.